LUNES 14 DE ENERO TITULARES Copiosas nevadas en Japón y se pronostica más nieve en regiones de la costa del Pacífico. El gobierno y el Banco de Japón presentarán un plan conjunto para superar la deflación. Japón sigue indecisos respecto a su participación en las negociaciones para el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio. Iniciamos el boletín informativo de Netsuke World Radio Japón en las voces de Eduardo López Herrero, Sagi Batán y David Taranco. El lunes se produjeron nevadas y fuertes vientos en amplias zonas de la costa del Pacífico en el este y el norte de Japón. A las 5 de la tarde hora local se registraron 9 centímetros de nieve en la ciudad de Yokohama, cerca de Tokio, y 7 centímetros en el centro de la capital nipona. La Dirección Meteorológica de Japón pronostica que seguirán soplando fuertes vientos hasta tempranas horas del martes en las zonas este y norte del país, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico. Entre tanto, se prevé una mayor acumulación de nieve en el interior del país y en zonas montañosas al norte y al oeste de la capital, así como en partes de la costa del Pacífico en la región de Tohoku, en el noreste de Japón. En el aeropuerto de Haneda, en Tokio, podía verse al personal quitando la nieve acumulada en las pistas de aterrizaje y sobre los aviones. En todo el país se cancelaron 850 vuelos nacionales debido al mal tiempo. El gobierno japonés y el Banco de Japón deberán de presentar un documento de acuerdo de política sobre maneras para superar la deflación que sufre el país. El ministro de Economía, Comercio e Industria, Akira Amari, dio a entender que un esbozo del documento estará listo en breve. En declaraciones ante la prensa el lunes, Amari sugirió que es mejor resumir el delineamiento del acuerdo antes de que el primer ministro Shinzo Abe parta el miércoles para efectuar una gira por algunos países del sureste de Asia. El Banco de Japón inaugurará el lunes de la próxima semana una reunión sobre políticas durante dos días. El gobierno y el Banco Central japonés probablemente adoptarán el documento de acuerdo sobre políticas antideflacionarias después de que termine la mencionada reunión del Banco de Japón. El primer ministro Shinzo Abe desea una política monetaria audaz y pide una meta inflacionaria del 2%. Abe considera inadecuada la meta actual del Banco de Japón de una inflación del 1%, estimando que carece de una resolución firme para combatir la deflación. Al mayor partido de la coalición de gobierno de Japón probablemente le lleve tiempo decidir si el país debe participar en las negociaciones por la firma del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, también conocido como TPP. Estados Unidos y otros 10 países ya toman parte en estas deliberaciones. El secretario general del Partido Liberal Democrata, Shigeru Ishiba, declaró que el TPP será uno de los temas centrales de las próximas elecciones de senadores a celebrarse en julio. En su campaña para las elecciones de diputados de diciembre del año pasado, los liberales demócratas manifestaron su rechazo a la participación de Japón en las negociaciones del TPP si, para sumarse al acuerdo, se le exigiera eliminar por completo sus aranceles de aduana. Sin embargo, el primer ministro Shinzo Abe indicó que Japón podría tomar parte en las conversaciones si se le conceden excepciones al respecto en consultas previas con otros países. El Comité de Investigación de Políticas del partido analizará el posible impacto de la participación japonesa en el acuerdo. Estudiará su repercusión sobre la economía del país en general y sobre los sectores de la agricultura, la salud, las finanzas y los seguros. Posteriormente comenzará a deliberar al respecto el Comité de Diplomacia y Asociación Económica del partido. Llegamos al comentario de hoy en el que vamos a hablar de las relaciones de Japón con el sudeste asiático. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, que llegó al poder en diciembre pasado, ha anunciado que el 16 de enero iniciará una gira por Vietnam, Tailandia e Indonesia, su primer acercamiento diplomático a la región. Los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, están despertando cada vez más atención no solo en Japón, sino también en el resto del mundo. Del atractivo de estos países y de su relación con Japón nos habla la analista de la NHK, Aiko Doden. La comentarista empieza diciendo que hay tres razones que explican el interés mundial por los países de la ASEAN. En primer lugar, la asociación aspira a la integración económica de los Estados miembros para el año 2015. Cuando esto sea realidad, se espera que aumente la actividad comercial entre la ASEAN y otros países. En segundo lugar, la región cuenta con un mercado prometedor compuesto por unos 600 millones de personas. A esto hay que añadir que, por término medio, el PIB de los países de la ASEAN se ha triplicado durante el último decenio. En tercer lugar, la ASEAN despierta gran interés porque puede contrarrestar la creciente presencia en la región de China, que aparentemente tiene la intención de establecer su hegemonía. A este respecto, cabe recordar que China y algunos países de la ASEAN mantienen disputas por territorios en el mar de la China Meridional, como las Islas Spratly. En cuanto a la estrategia diplomática que debería adoptar Japón en el sudeste asiático, la comentarista no está segura de que deba seguir confiando en conceptos como el mercado o la mano de obra, tal como hacen muchos otros países. Dice la analista que en el pasado Japón tenía una política bien conocida con respecto a Asia. Habla en concreto de la doctrina Fukuda, planteada en 1977 por el entonces primer ministro Takeo Fukuda. Abogaba al mandatario por construir una relación de igualdad con los pueblos de Asia mediante la comprensión mutua. Este principio causó una honda en presión en los habitantes del sudeste asiático. Dice la comentarista que si bien es importante fortalecer los vínculos económicos, también es necesario que el primer ministro Abe cree una doctrina propia que incluya el concepto de seguridad humana. Debe entenderse por seguridad humana la defensa no solo de los estados, sino también de los individuos. Hay que proteger a las personas de una serie de amenazas como la pobreza, el terrorismo, los conflictos armados, las enfermedades infecciosas y los desastres naturales. Nos recuerda al analista que este año se cumple el 40 aniversario de las relaciones de amistad y cooperación entre Japón y la ASEAN. Por tanto, el gobierno japonés, dice, debe aprovechar esta coyuntura para tratar de presentar una nueva estrategia diplomática que tenga un impacto positivo en el sudeste asiático y que haga los honores a este año de aniversario. Y hasta aquí el comentario. Centenares de miles de personas salieron a las calles de París el domingo para protestar contra el plan del gobierno francés de legalizar los matrimonios del mismo sexo. El gobierno planea presentar en breve un proyecto de ley que legalizaría el matrimonio de parejas del mismo sexo. También permitiría que estas parejas adopten niños. La policía estima que 340.000 personas tomaron parte en la manifestación en París. Los manifestantes incluyeron muchos católicos y musulmanes. Algunas pancartas llevaban escrito que lo mejor para los niños es tener un padre y una madre. Manifestaciones similares fueron celebradas en otras partes de Francia e inclusive fuera del país. Manifestantes se congregaron delante de las embajadas francesas en el Reino Unido, España y Polonia. En la Ciudad de México, grupos de defensa de los derechos de los animales realizaron una protesta contra un operativo policial para capturar a los perros callejeros. La policía comenzó a capturar los animales después de que se hallaran los cuerpos sin vida de 5 personas en un parque entre diciembre y enero. Entre las víctimas se encontraban un bebé de un año de vida y su madre, así como una joven de 15 años. La policía capturó 57 perros cerca del parque para inspeccionarlos en busca de trazas de sangre y ADN humanos. El sábado unos 200 activistas se manifestaron contra la medida, bordando pancartas en las que se leía los perros no matan a los humanos. Las autoridades locales lanzaron una campaña de esterilización para limitar la población de perros callejeros, cuyo número se estima en unos 120.000 en la Ciudad de México. Una empresa estadounidense de investigación ha manifestado que en 2013 los envíos globales de tabletas informáticas probablemente excedan por primera vez los de computadoras portátiles. La empresa NPD Display Search estima que alrededor de 147 millones de tabletas informáticas fueron distribuidas en el mundo el año pasado, mientras que los envíos de computadoras portátiles sumaron cerca de 218 millones de unidades. La mencionada empresa proyecta que este año, la distribución de tabletas informáticas aumentará alrededor de 242 millones de unidades, superando la de las computadoras portátiles, que se estima disminuirán alrededor de 207 millones de unidades. La compañía de investigación dice que este cambio se va a producir dos años antes de lo que había estimado previamente. A continuación les ofrecemos algunas noticias breves. El filme estadounidense Argo se adjudicó el globo de oro a la mejor película dramática. La obra se basa en el incidente de 1979, en el que un grupo de estudiantes ocupó la embajada de Estados Unidos en Teherán, capital de Irán. La septuagésima ceremonia de entrega de los globos de oro se celebró el domingo en Los Ángeles. Los ganadores son elegidos por periodistas miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Además del premio al Mejor Drama, Argo recibió el galardón al Mejor Director por Ben Affleck, quien también participa como actor en el papel protagónico. El lunes 14 de enero tuvieron lugar ceremonias para celebrar la mayoría de edad en todo Japón. En Yokohama, ciudad cerca de Tokio, alrededor de 20.000 jóvenes asistieron el lunes a las ceremonias celebradas en un estadio deportivo en medio de una tormenta de nieve. Los jóvenes adultos estuvieron ataviados con kimonos tradicionales japoneses o bien con trajes. Casi 34.000 habitantes de la ciudad han cumplido o van a cumplir 20 años antes del día 2 de abril. Esta cifra constituye el mayor número de todas las municipalidades en Japón. Aquellas personas que han cumplido 20 años pueden beber bebidas alcohólicas y votar. Alrededor de 1.200.000 personas recibieron invitaciones para asistir a las ceremonias celebradas este año en el país. El mismo récord a la baja que el año pasado. Y según una encuesta, cerca del 60% de estos jóvenes japoneses dice sentir incertidumbre ante su futuro. Es el resultado de un sondeo en línea realizado por una compañía privada entre 800 jóvenes. A la pregunta de si creen que les irá mejor que a la generación de sus padres, el 48% dijo que no. El 34% contestó que no habrá ningún cambio y tan solo el 19% respondió que sí. Hoy el mercado de divisas y la bolsa de Tokio están cerrados debido a la celebración del Día de la Mayoría de Edad en Japón. Y aquí termina nuestro boletín informativo de NHK World Radio Japón. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.